La empresa argentina American Robotics desarrolló un vehículo terrestre eléctrico no tripulado para las bases antárticas. Podrá hacer el mapeo de terreno incluyendo las gritas subterráneas en el hielo, facilitar tareas de rescate y relevamientos de fauna, entre otras tareas. El proyecto fue encargado por el Ministerio de Defensa y permitirá bajar el riesgo de personal científico y militar que realiza actividades en la Antártida. La agencia TSS nos cuenta por Matías Alonso. El tema extremo de la Antártida es el principal desafío para los que tienen que trabajar en las bases, tanto en misiones científicas como militares. La posibilidad de delegar algunas de esas tareas en un vehículo no tripulado supone una baja en los riesgos que implican las campañas en ese continente. Ese fue el principal objetivo en este desarrollo de SCUA, bautizado con el nombre de la AVE Antártica, un robot autónomo diseñado para trabajar en el ambiente adverso. El SCUA posee cámaras ópticas LIDAR, dispositivo que permite determinar las distancias mediante un emisor láser, GPS y georadar para mapear el subsuelo. Se puede manejar por el control remoto o trabajar en forma autónoma. De manera complementaria también están desarrollando para el vehículo una cubierta blindada y un brazo robótico para tomar mediciones o muestras que necesitan los científicos residentes en la Antártida, sin necesidad de que salgan de los espacios calefaccionados de la base. También se le puede instalar muchos tipos de sensores para monitorear distintos aspectos del ambiente antártico, temperatura, presencia de gases, humedad y pH, entre otros según las necesidades de cada misión. Otra de las funciones principales para la que está pensado el SCUA es para la búsqueda y rescate, como enviar camillas o suministros sin arriesgar personal, sobre todo en la zona de grietas. Para estas últimas es útil un georadar que permite detectar huecos con aire debajo de la nieve, su tamaño y profundidad y así evitar caídas, obviamente. Una vez que el sistema de reconocimiento de grietas está desarrollado se podrá acoplar el georadar a cualquier vehículo como motos de nieve para hacer un mapeo constante de los alrededores de las bases. El SCUA tiene un alto de metro 30 y un largo de metro 70, puede circular a 15 kilómetros por hora con una autonomía de hasta 10 horas. También se está trabajando en el desarrollo de un sistema de reconocimiento de imágenes con el objetivo de automatizar el relevamiento de especies como los pingüinos emperadores para el control de la población de las colonias de la Antártida. Así, mediante el uso de estas herramientas de inteligencia artificial, se podría realizar el conteo de poblaciones de las especies a través del SCUA y así acelerar y facilitar un proceso que usualmente se hace con científicos a la intemperie con un cuenta ganado, contando hasta 500 mil pingüinos por cada colonia. El proyecto SCUA fue ganador del concurso Neo Futura organizado por el sitio Periferia en la categoría Tecnología para la Defensa, su fabricante American Robotics, una empresa de Wally Gauchu, Entre Ríos, que se dedica principalmente a la investigación y al desarrollo de vehículos no tripulados, tanto para uso civil y principalmente en el segmento de seguridad electrónica, rubro al que se dedicaba otra empresa vinculada como para uso militar. Sebastián Mirtich, CEO de American Robotics, dijo, este equipo está yendo y viniendo todo el tiempo porque necesitamos hacerle ajustes y descargar los vídeos para entrenar el sistema de inteligencia artificial. Lo entrenamos en una tarea, lo traemos y generamos los nuevos módulos. También le vamos haciendo adaptaciones y vamos aprendiendo por la baja temperatura que puede llegar en algunos casos a los 30 grados bajo cero. Las baterías tienen un sistema de calefacción para el momento de la carga, ya que se ven muy afectadas por el frío. Otra de las funciones principales para la que está pensado la SCUA es para la búsqueda y rescate, como enviar camillas o suministros sin arriesgar el personal. Si bien los sensores son importados y la electrónica general está desarrollada por la empresa, el proyecto es financiado y realizado en conjunto con la Dirección General de Investigación y Desarrollo del Ejército Argentino, que es el enlace con el Comando Conjunto Antártico. Por otra parte, las empresas hay siete ingenieros dedicados al proyecto que trabajan en conjunto con pares del Ejército y la Universidad Nacional de San Juan y del CONICET, que desarrollan software o módulos específicos para el SCUA. Desde la empresa estiman que la inversión en este modelo tiene otros vehículos no tripulados también para otro tipo de terreno. Estaría sobre los 350 millones de pesos y durante el proceso de desarrollo recibieron un ANR de la agencia I más D más I por 7 millones de pesos. Esta es una nota de la Universidad de San Martín TSS por Matías Alonso. Gracias por ver el video, activa la campanita, suscríbete y gracias por estar mirando los videos de Multispacios de Defensa Aerobar.